Cante, donde se escribe la historia, Baby Raffi Gringo, Gato Capón, Nieno Flow, Faluco, Kaisa, Adyangel, Daladice, Daladice, Daladice ¿Qué me estás diciendo? Esto es Colombia Rico, a gozar Yo, 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 yo soy el top de DJ Yo soy el top de DJ Yo soy el top de DJ Con mi sombrero alón, mi sombrero alón, mi mochila al hombro Voy bailando cumbia, bailando cumbia, me siento sabroso Con mi sombrero alón, mi sombrero alón, mi mochila al hombro Voy bailando cumbia, bailando cumbia, me siento sabroso Porque cuando estoy con mi negra, fue cuando boto la pelota Bailando la cumbia sabrosa, la sangre se me alborota Porque yo nací, cumbiandero, para la cumbiamba Primero, porque yo nací, cumbiandero, para la cumbiamba Primero, cumbia, cumbia, cumbia Yo soy la cumbia Yo, 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 yo soy el top de DJ Tupi-tango baila, 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 baila Ay, 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 otro, ay Cuando bailo yo, cuando bailo yo con mi linda chata Yo no sé qué pasa, no sé qué pasa aquí en la cumbiamba Cuando bailo yo, cuando bailo yo con mi linda chata Yo no sé qué pasa, sé qué pasa aquí en la cumbiamba Porque cuando estoy con mi nera, fue cuando voto la pelota Bailando la cumbia sabrosa, la sangre se me alborota Porque yo nací cumbiamero, para la cumbiamba Porque yo nací cumbiamero, para la cumbiamba Bailando la cumbia sabrosa Bailando la cumbia sabrosa, la cumbia sabrosa Bailando la cumbia sabrosa Gracias.